Oxidación y corrosión Se denomina oxidación a toda reacción, en el que se aumenta el contenido de oxígeno de una sustancia. La corrosión, es el ataque de los elementos agresivos del medio ambiente, como el oxígeno, vapor de agua, salinidad. Por ejemplo, la oxidación del óxido hierro 2, para formar óxido de hierro 3. Actualmente se denomina oxidación, a todo proceso en el que aumenta el número de oxidación de un elemento. En un sentido más limitado, la oxidación es todo proceso, en que un elemento cede electrones a otro. Por ejemplo, el dicatión cobre, más fierro neutro, me da dicatión fierro, más cobre neutro. El hierro cede dos electrones al cobre, oxidándose, de esta manera. Mientras que el cobre, al recibir los electrones, se reduce. A continuación veremos el documental completo. Nuestra tierra está rodeada de una atmósfera que contiene oxígeno y vapor de agua, que es lo que provoca la corrosión. Se puede condensar el vapor de agua en una superficie fría. También se puede condensar el oxígeno, convirtiéndolo en líquido si se enfría el aire a una temperatura de menos de 183 grados centígrados. El calor de la habitación convierte el oxígeno líquido en gas. Este metal se llama magnesio. Se calienta y hace reacción con el oxígeno del aire, hasta formar óxido de magnesio. Cuando se calienta esta pieza de acero al carbono, también formará óxido. La superficie al rojo vivo está haciendo reacción con el oxígeno del aire que hay dentro del horno. Este brillo no es duradero. Y si se introduce en agua fría, el óxido se astilla. Como el acero al carbono tiene un 95% de hierro, esto es óxido de hierro. Como en la oxidación se añade oxígeno, el peso aumenta. Y por eso se pesan las piezas de acero en el horno. Como pueden ver, el óxido empieza a formarse rápidamente en el acero al carbono. Luego va más despacio. Esto se debe a que al principio resulta más fácil que se unan los átomos de hierro y oxígeno. Pero a medida que el óxido de hierro se espesa más, existe una mayor dificultad para que los átomos de hierro hagan reacción con el oxígeno. Sin embargo, nunca deja de formarse. Y al final el acero al carbono puede quedar totalmente destruido. La oxidación del acero inoxidable es mucho más lenta. El cromo del acero forma un óxido que hace más difícil la unión del metal con el oxígeno. Y hace que el acero inoxidable sea resistente al calor. Nunca debe utilizarse el acero al carbono en un ambiente tan caluroso como este. Por eso el suelo de este horno está fabricado de acero inoxidable. De todas formas, los aceros inoxidables no son sólo válidos para las altas temperaturas. Hay muchos que se utilizan para resistir la corrosión del agua o de líquidos mucho más agresivos en las plantas químicas. Para explicar la diferencia entre el acero inoxidable y el acero al carbono, hay que empezar con un experimento de corrosión húmeda. Estos tres tubos contienen piezas de acero al carbono. Y estos tres tienen piezas de acero inoxidable. Al agitar, el aire entra en el agua fría. El agua aireada se mete en uno de los tubos que contiene acero al carbono. Y en otro que tiene acero inoxidable. Por medio de la ebullición, se está quitando el aire de esta agua. Al mismo tiempo, se llenan los tubos del ensayo hasta arriba, de forma que no quede nada de aire dentro. Los tapones también están sellados para que no entre nada de aire. A los dos últimos tubos no se les añade nada. Solo se oxida el tubo que contiene acero al carbono con aire y agua. Esto es debido a que la corrosión húmeda es un proceso electroquímico que requiere agua y oxígeno. Si se pone una pieza de acero en agua aireada, se disuelven unos átomos de hierro formando partículas cargadas positivamente, que se llaman iones. Cuando sucede esto, los electrones que se han quedado atrás, se mueven por el acero para asentarse donde puedan reaccionar con el oxígeno y el agua, para formar iones hidróxilos. Entonces reaccionan con los iones de hierro y forman óxido de hierro. Pero el óxido de hierro no protege el acero y la corrosión continúa. Como el agua hervida no contiene oxígeno, no se puede producir la reacción hidróxila. No se puede formar óxido de hierro y el acero al carbono no se oxida. Una explicación sencilla de por qué el acero inoxidable no se oxida, es que los átomos de cromo de su superficie se oxidan formando una capa, que previene cualquier otra ionización y detiene la corrosión. A esto se llama la capa pasiva. Si se eliminan algunos átomos de cromo en esta zona, reacciona creando una capa pasiva nueva, y así continúa la protección. Por eso el acero inoxidable se utiliza mucho en las industrias proclives a la abrasión, o en aplicaciones diarias como esta. Antes hemos visto cómo los átomos de metal disueltos en agua formaban iones de metal cargados positivamente. Los electrones que dejan detrás producen una carga negativa, y si no hay oxígeno, este voltaje se desarrolla a otros pasos de ionización. Los metales se pueden clasificar midiendo estos voltajes. También ustedes pueden pronosticar qué ocurrirá cuando se ponen dos metales diferentes en un electrolito, y se conectan juntos, formando un par galvánico. El metal de mayor voltaje de corrosión húmeda actúa como ánodo. Empieza a corroer, y los electrones fluyen al otro metal. Esto favorece al cátodo, donde se asienta la reacción del oxígeno, y no se corroer. Cuando se conectan el aluminio y el acero inoxidable, el aluminio ejerce de ánodo. Por eso no se deben utilizar remaches de aluminio en el acero inoxidable, porque se corroerán como se puede ver. Obviamente se puede prevenir la corrosión galvánica, manteniendo los metales secos o aislados eléctricamente unos de otros. Sin embargo, los remaches de acero inoxidable sí se pueden utilizar con el aluminio, siempre que su zona de superficie relativa sea la suficiente para tolerar la pérdida de densidad del espesor del aluminio. Por otra parte, se puede utilizar la corrosión galvánica para proteger un metal. Por ejemplo, la galvanización protege al acero al carbono, ya que el revestimiento de zinc hace de ánodo y se corroe antes. Lamentablemente, la protección desaparece cuando se acaba el zinc. El agua del mar, salada, es muy corrosiva, pero las patas de acero al carbono de esta plataforma costera están protegidas por bloques de magnesio unidos a ellas. Este es el interior de un condensador de vapor de agua de mar fría. La pieza de acero al carbono actúa como ánodo de sacrificio. Protege la chapa del tubo de acero inoxidable de la corrosión galvánica por los tubos de titanio más noble. Hay muchas veces que no se puede utilizar la protección galvánica. Y ahí es donde se utiliza la especial capa de óxido formada en el acero inoxidable. Se han desarrollado muchos tipos de acero inoxidable para resistir los diferentes ambientes corrosivos y las distintas condiciones de trabajo. El acero inoxidable garantiza que el trabajo sea seguro, que las cosas duren más, que nuestros alimentos sean más higiénicos y no contaminados. También se utiliza en los equipos de limpieza de tubos de escape de los coches y de centrales térmicas. Pero eso no es todo. Cuando el acero inoxidable viejo se convierte en chatarra, se vuelve a fundir para hacer un acero inoxidable nuevo de gran calidad. Para concluir, esto se puede hacer todas las veces que se quiera. Es el material que utilizarán las futuras generaciones, quizás para aplicaciones que ahora sólo podemos imaginar en sueños. El acero inoxidable se utiliza mucho en las industrias proclives a la abrasión o en aplicaciones diarias como esta. Antes hemos visto cómo los átomos de metal disueltos en agua formaban iones de metal cargados positivamente. Los electrones que dejan detrás producen una carga negativa y si no hay oxígeno, este voltaje se desarrolla a otros pasos de ionización. Los metales se pueden clasificar midiendo estos voltajes. También ustedes pueden pronosticar qué ocurrirá cuando se ponen dos metales diferentes en un electrolito y se conectan juntos formando un par galvánico. El metal de mayor voltaje de corrosión húmeda actúa como ánodo. Empieza a corroer y los electrones fluyen al otro metal. Esto favorece al cátodo donde se asienta la reacción del oxígeno y no se corroe. Cuando se conectan el aluminio y el acero inoxidable el aluminio ejerce de ánodo. Esto es debido a que la corrosión húmeda es un proceso electroquímico que requiere agua y oxígeno. Si se pone una pieza de acero en agua aireada se disuelven unos átomos de hierro formando partículas cargadas positivamente que se llaman iones. Cuando sucede esto los electrones que se han quedado atrás se mueven por el acero para asentarse donde puedan reaccionar con el oxígeno y el agua para formar iones hidróxilos. Entonces reaccionan con los iones de hierro y forman óxido de hierro. Pero el óxido de hierro no protege el acero y la corrosión continúa. Como el agua hervida no contiene oxígeno no se puede producir la reacción hidróxila. No se puede formar óxido de hierro y el acero al carbono no se oxida. Una explicación sencilla de por qué el acero inoxidable no se oxida es que los átomos de cromo de su superficie se oxidan formando una capa que previene cualquier otra ionización y detiene la corrosión. A esto se llama la capa pasiva. Si se eliminan algunos átomos de cromo en esta zona reacciona creando una capa pasiva nueva y así continúa la protección. Por eso el acero inoxidable este metal se llama magnesio se calienta y hace reacción con el oxígeno del aire hasta formar óxido de magnesio. Cuando se calienta esta pieza de acero al carbono también formará óxido. La superficie al rojo vivo está haciendo reacción con el oxígeno del aire que hay dentro del horno. Este brillo no es duradero y si se introduce en agua fría el óxido se astilla. Como el acero al carbono tiene un 95% de hierro esto es óxido de hierro. Como en la oxidación se añade oxígeno el peso aumenta y por eso se pesan las piezas de acero en el horno. Como pueden ver el óxido empieza a formarse rápidamente en el acero al carbono. Luego va más despacio. Esto se debe a que al principio resulta más fácil que se unan los átomos de hierro y oxígeno pero a medida que el óxido de hierro se espesa más existe una mayor dificultad para que los átomos de hierro hagan reacción con el oxígeno. Sin embargo nunca deja de formarse y al final el acero al carbono puede quedar totalmente destruido. La oxidación del acero inoxidable es mucho más lenta. El cromo del acero forma un óxido que hace más difícil la unión del metal con el oxígeno y hace que el acero inoxidable sea resistente al calor. Nunca debe utilizarse el acero al carbono en un ambiente tan caluroso como este. Por eso el suelo de este horno está fabricado de acero inoxidable. De todas formas los aceros inoxidables no son sólo válidos para las altas temperaturas. Hay muchos que se utilizan para resistir la corrosión del agua o de líquidos mucho más agresivos en las plantas químicas. Para explicar la diferencia entre el acero inoxidable y el acero al carbono hay que empezar con un experimento de corrosión húmeda. Estos tres tubos contienen piezas de acero al carbono y estos tres tienen piezas de acero inoxidable. Al agitar el aire entra en el agua fría. El agua aireada se mete en uno de los tubos que contiene acero al carbono y en otro que tiene acero inoxidable. Por medio de la ebullición se está quitando el aire de esta agua. Al mismo tiempo se llenan los tubos del ensayo hasta arriba de forma que no quede nada de aire dentro. Los tapones también están sellados para que no entre nada de aire. A los dos últimos tubos no se les añade nada. Solo se oxida el tubo que contiene acero al carbono con aire y agua. Oxidación y corrosión Se denomina oxidación a toda reacción en el que se aumenta el contenido de oxígeno de una sustancia. La corrosión es el ataque de los elementos agresivos del medio ambiente como el oxígeno vapor de agua salinidad. Por ejemplo la oxidación del óxido y hierro 2 para formar óxido de hierro 3. Actualmente se denomina oxidación a todo proceso en el que aumenta el número de oxidación de un elemento. En un sentido más limitado la oxidación es todo proceso en que un elemento cede electrones a otro. Por ejemplo el dicatión cobre más fierro neutro me da dicatión fierro más cobre neutro. El hierro cede dos electrones al cobre oxidándose de esta manera mientras que el cobre al recibir los electrones se reduce. A continuación veremos el documental completo. Nuestra tierra está rodeada de una atmósfera que contiene oxígeno y vapor de agua que es lo que provoca la corrosión. Se puede condensar el vapor de agua en una superficie fría. También se puede condensar el oxígeno convirtiéndolo en líquido si se enfría el aire a una temperatura de menos de 183 grados centígrados. El calor de la habitación convierte el oxígeno líquido en gas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!